Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para catarro. Bien, utilizaremos apio y leche. Preparación, pon a hervir un cuarto de leche y agrégale un puño de hojas de apio. Tómatelo lo más caliente que puedas. Repite el proceso durante 3 días. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google+, para tu mayor facilidad de acceder al contenido. Los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal. Hasta la próxima.